La verdad sabías que era yo, ¿no? Todo el tiempo. Te extraño mucho, Julio. Yo también. Hola chicos, ¿hay que acercarnos? No, no, mejor no hay que interrumpirlos. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a la cafetería? ¡A la cafetería! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chocolate! Ya está bien. ¿Cómo te dejaron entrar? Ah, pues como soy muy chiquita, me metí por un muquito. Y yo también te amo. Tonto es el que presta un libro, pero aún más tonto el que lo devuelve. Dejémonos de tonterías. Te lo regalo. Disfrútalo, Dante. Octubre 1977. ¿Dónde está Dante? No puede ser que hayas desaparecido así en mi vida. ¿Qué sabes la buena nueva? ¡Regresó Dante! No, Cristinita está embarazada. ¡Ay, no! Ana y Pichón serán los padrinos. ¿Mi papá y Anita? Sí, sí, sí. Ay, Dante. El escándalo que me harías si me vieras llevándole arroz con leche a la familia de Pichón. Es puro agradecimiento. Porque me invitaron a almorzar. No seas insegurito. Ay, Dante, ¿dónde estás? No puedo creer que lo nuestro haya acabado así. ¡Hola, mami! Hola, mi amor. ¡Uy, qué rico! Te voy a servir un poco y el resto lo voy a llevar a la casa de Pichón. Ah, ¿otra vez? ¿Cómo que otra vez? Y hace tiempo que no les llevo. ¿Y hay un motivo en especial? Sí, doña Consuelo me invitó a almorzar. O sea, el arroz con leche es para doña Consuelo y no para el señor Pichón. Es para toda la familia. Claudia, últimamente estás muy cercana con el señor Pichón, ¿verdad? Bueno, ahora Dante y sus inseguridades no interfieren en nuestra amistad. ¿Y tú solamente sientes amistad por el señor Pichón? Claro que sí. ¿Qué estás pensando? Es que no habría nada de malo que se gustaran. Mi amor, yo sigo enamorada de Dante. Y Pichón estuvo a punto de casarse con Elvira hace poquitito nomás. Pero todo cambió. Sí, pero los sentimientos no cambian tan rápido. Al menos no los míos. Ya vengo. Y por favor, nada de estar disfrazándote de músico endemoniado. Por favor. Llama. Ya nos vemos. ¿Otro postrecito? Anita, hola. Pichón. ¿Cómo estás? Les traigo este arroz con leche en agradecimiento por el almuerzo. Ay, te pasaste. Muchísimas gracias. ¿Pasa? No, gracias. Tengo mil cosas que hacer. Más bien, ya después me mandas el plato con Pedrito. No te preocupes. Ya, disfrúte. Gracias. Gracias. Rigo. Ay, jajajaja. Almorcito, postrecito. A mí, ¿qué me importa? Vamos. No sigas molesta conmigo, amore mío. Es que me dolió mucho que no te emociones con la noticia. Pero, por supuesto que me emocioné, mi amor. ¿De verdad? Por supuesto. Tú sabes que la cuna de Pedrito está como nueva. Solo hay que pintarla. ¿Qué te parece si la pintamos de blanco? Me parece lindo, pero yo preferiría comprar una cuna nueva porque es mi hijo también. No me quites la ilusión. No, no te la quito. ¿Y qué te parece si Anita y Pichón son los padrinos de nuestro bebé? ¿Anita y Pichón? ¿Que ya estás escogiendo padrino, mi amor? No, no. Es que Anita estaba en la casa de mis papis cuando le di la noticia. Entonces a mi mamá se le ocurrió que tal vez... Ah, sí, claro. Tu mamá quiere juntar a esos dos a como de lugar. Yo también. Tú sabes que cuando Anita llegó al barrio se fijó en Pichón. No, 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 no. No me habías contado esa historia nunca. Sí, se fijó en Pichón, pero también llegó Melina al barrio. Entonces Pichón se volvió leco por ella otra vez. Claro, porque era su amor de la yé. Esos que no se olvidan jamás. Y, o sea, tú quieres. Entonces, ¿que Pichón y Anita sean los padrinos de nuestro bebé? Sí. Bueno, que así sea. Voy por mi tejido. Ay, ay, ay. ¿Cómo hago para que salgas de mi cabeza? Entonces alguien nos escuchó en la jornada juvenil, consiguió mi número y me llamó. ¿Quieren que vayamos al programa de Yola? Sí. ¿Yola Polastri? Sí. ¡Ay, qué emoción! No sé. ¿Tú no estás emocionado, Simón? No, no, para nada. Es que yo soy más de Mirta Patiño. Pero ojo, solo la veía cuando yo era chiquito porque... Bueno, yo estoy grande, pues. Ya, ya, ya. ¿Y cuándo tenemos que ir? Mañana. Mi mamá cuando me vio así de maquillada casi me mata. Sí, bueno. Mi abuelo y mi papá estuvieron así de lincharme. Pero eso no va a destruir nuestro sueño. Eso. Entonces, mañana... ¡Vamos a estar en televisión! ¡Vale, ya, vale, ya! A ver, vamos a ver, por Dios. Que esto no puede seguir así, joder. Ay, disculpe, señora. Es mi culpa, hermanita. Yo la seduje. Ya, sí, claro. Claro que sí, ¿no? A ver, ¿cuántas veces? ¿Qué? No puede ser que yo nos venga encontrando por todos los rincones haciendo cosillas. No, no, no. Sí, tiene razón. No va a volver a pasar. Ya lo escuché antes. Te lo juro por lo más sagrado que esto fue la última vez. Ya, guarda tus argumentos, ¿eh? Repito. No se puede intimar con los patrones en horario de trabajo. ¿Estamos? Estamos. Una vez más y se marchan de la casa. Sí, señora. Sí, hermanita. Venga, ahí está. Ay, sí. Un rato de olvidar tu inmexo amor. Pero no puedo. Quiero no pensar. Barrio, barrio que me vio nacer. Óyeme que te estaba buscando. Mira que en el barrio yo te encontré. De vuelta al barrio. Barrio que me vio nacer. Bueno, cara que tenía bichón, bichón. Ya me imagino, ¿eh? Oye, puedes ocuparte de tu rato. ¿Qué cosa no puedo opinar? No, pensé en el Iberio. Ah, diré. Son racetas, ¿qué? ¿Esta qué? Conversación de blanquetos. Ya miren, pedo. No, no, es que es una conversación de hermano, de pata, de cuñado. Eh, no me meto, pirras estas. Bueno, vas a estar pensando que algo tienes o que te gusta Anita, alguna de esas tonterías, ¿no? No, mal, mal, mal. Estaba seria, ¿ya? Pero todo el mundo piensa lo mismo, hermano. No, no, son algo serán, ¿no? No, no tengo nada con Anita. Tú también. Pero no te pongas así. ¿Qué tienes si te gusta? Nada, pero no pasa nada. Bueno, pero es una simple pregunta. ¿Qué pasa, Oliverio? No, 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 nada. Yo estoy limpiando acá los vasos. Yo no me meto en conversación de amigos, de hermanos. Anita es una gran mujer, guapa, simpática, empática, es profesora. Es una linda mujer, no sé por qué te pones así. Si te gusta, te gusta, ¿no? Ahora, yo creo que desde que murió mi hermana, pata, tú perdiste la vida para escoger pareja. No me vas a equivocar tanto. Tocarte te la dejo. Así es tu amigo. La verdad, la verdad, sí, Anita es una chica linda. Sí. Pero yo he perdido la habilidad para conseguir pareja. Ahora, ¿sabes qué me entiendo? Anita estaba con el hijo de Malena. Sí. Con Bernardo, Ulises, no me acuerdo ni cómo se llama. Yo no la veo contigo, ella tiene gustos bien peculiares. ¿Qué por eso? Nada que ver con Anita, de mi amiga, nada más. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Nos encontramos, tus almas buenas que sin pensarlo. Qué emoción que la tía Cristina esté embarazada. Sí, ojalá sea mujercita. Ojalá sea un besito. Sea lo que sea, pero que sea sanito. Uy, después sigues tú, tía. Ay, me encantaría. No sabes lo que he estado para... Me encantaría. ¿Te imaginas tú y la tía Cristina embarazadas al mismo tiempo? Ay, sería el amo feliz. Y luego sigues tú, Sofía. Yo, de quien del Espíritu Santo. No, gracias estoy bien así sola. Sofía, eres una serpiente de dos caras. Pero tú, Dante. Tú, Dante, eres mucho peor. Y por eso te voy a repudiar hasta el último día de mi vida. Que sean muy felices los tres. ¿Qué? ¿Los tres, señor? Sí. Ustedes dos y su bebé. Y no me lo nieguen porque ha estado muy bien los cabos. ¿Esos miserables alcahuentes se burlan de mí? No. Soy yo embarazada de Dante. Qué locana. Tengo mucho que agradecerles. Mi Cristinita va a tener un hijo. Y mi pichón parece que se logra con Anita.